Pongan mucha atención porque la población joven es la que más está contagiando durante esta ola, esta cuarta ola por COVID-19. Hoy la Secretaría de Salud reporta que el rango más elevado es el de las personas que tienen entre 20 y 35 años. Ellos son los que más están contagiando. Sin embargo, el problema es que aquellos, estos jóvenes, pues llegan a sus casas a contagiar a las personas más grandes y ellas son las que terminan en los hospitales. Actualmente quienes están internados son personas que tienen en promedio de 55 años en adelante, mientras que en el rango actual la edad de personas que lamentablemente han fallecido son mayores de 60 años y ya le decía el 85% de los que han perdido la vida no se habían vacunado.